Para alabarle, para adorarle, ahí en su casa también se puede sentar un momento y cantar alabanzas. Hacen eso, ¿no? Haga eso, ya. Ponte un momento, unos cinco minutos, ponte a cantar ahí. Si estás en tu cama, podrás cantar ahí en tu cama, acostado. Sí, puedes cantarle. ¿Me entienden? Estás en tu trabajo, ¿podrás cantar ahí? Claro. En tu trabajo, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Nos fuimos a Europa nosotros, tres hermanos. No, varios hermanos fueron, nosotros nos fuimos tres a Austria. Aleluya. Por las calles, cantando por ahí. Ellos hablaban el alemán, nosotros el castellano nos atendíamos. Ni cómo conversar. Ya, cantar. Este es el Cristo que yo predico, nos encontramos, amigo, Dios te bendiga. Le damos su tarjeta. Nosotros somos evangelicos, decíamos, confía en Dios. Aleluya. Y hay veces nos entendían cuando decíamos, Perú, somos del Perú. De Machu Picchu decíamos, y Machu Picchu es conocido. Ah, Machu Picchu, decía Machu Picchu, decían. Y se reían. Y le decíamos, confía en Dios. Y algunos levantaban sus manos, así. Aunque no todos. Algunos nos rechazaban. Aleluya. Aquí a mí, ve. Aleluya. Pues nos agarraba a cantar. Por las calles de Galilea, Cristo andaba, predicando el Evangelio con señales. Aleluya. Y así lo pasamos, contentos, alegres. Usted también haga eso. Ande cantando, alabando a Dios. Ya. En su mente, diga, gloria a Dios. De repente está conversando con otra persona. Bendito sea Dios en su corazón, en su mente. Y Dios está con usted. El diablo quiere hacerle algo. No va a poder. Va a estar derrotado. El problema está que la gente se olvida. Se acuerda de Dios cuando está acá. No. De Dios hay que acordarse. En cada momento. Y en cada momento. Más en nuestro pensamiento. Aleluya. Que a mí, ve. A su nombre. Ya, vamos. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten su mano. Aleluya. Están escuchando la radio, ¿sí? Ahí está la antena, mira. Ahí está la antena. Por ahí transmitimos el programa La Voz de Salvación. Ya. La radio sale gracias a Dios. Gracias a los hermanos. hermanas que apoyan esta obra con sus ofrendas. Nosotros pidimos las ofrendas porque eso está acá en la Biblia. Y al que ofrenda, Dios lo bendice en su trabajo, en su negocio. Donde pongan su mano, ahí va a tener la bendición. Usted quiere ofrendar, ofrende. No quiere ofrendar. Tranquilo. De repente, si usted no tiene, ¿cómo va a ofrendar si no tienes? Se ofrenda cuando uno tiene la posibilidad y uno siente. ¿Ya? Y eso se hace voluntariamente por? Por fe. ¿Quién ha traído voluntariamente una ofrenda de 50 soles? Pase acá. ¿Alguien quiere ofrendar? Con una ofrenda de 50 soles. Dios lo bendiga por sus ofrendas. Aleluya. Este, por ahí van a pasar con los votos de nacimiento. Usted quiere hacerse un voto con Dios, hágalo. Mira, la señora ha tenido un tumor en su vientre. Han estado a punto de operarla. Pero su esposo ha hecho un voto de 200 o 300, creo que dijo. Y gracias a Dios ya no la han operado, porque Dios ha hecho el milagro. ¿Se acuerdan? Aleluya. ¿Quién vive? Es lindo confiar en Dios. ¿Qué tal si le operaba el médico? Lo habrán cortado. De repente lo sacaban el tumor. Son dos cosas. Bien, de repente se sanaba. O nada. ¿Está escuchando o no? Porque ¿qué seguridad hay en el hombre? No hay nada. Hay seguridad en Dios. Ya. Le doy un consejo. Usted que es una mujer, cuando va a tener sus hijos, si le falta la fe, aleluya, y quieres ir al doctor, ándate a una clínica. Ahí te van a atender un poco mejor. El hospital es una cosa terrible. Aleluya. El hospital es el mismo infierno. Si tienes algún conocido, te atienden. Si no, ahí te dejan. Gloria a Sirquian vive. Trajeron una hermana de Chota. Porque estaba embarazada y corría riesgo su embarazo. Lo trajeron al hospital regional aquí en Cajamarca. Llegó el sábado, si no me equivoco. Estaba sábado. Estaba viernes. Lunes. Martes. Y nada lo atendían. Que hay que, por ahí se hacían los locos. Que hay que hacerlo en los anales. Tenemos que hacer el examen. Y que ya salen los examen. A ver, para ver cómo están. Y la mujer ya se estaba muriendo. Todo hinchado su cuerpo. El hermano me llamó diácono. Me dice, ore por mi esposa. Ya se muere. No lo atienden acá. Y me acordé de la doctora que vine acá. Una doctora que trabaja en el hospital. Y como nos dejó su número y dijo, cualquier cosa hermano, llame nomás. Le hice que le llame un diácono. La llamó. Y le dijo que le trataran ahí. Era martes en la tarde. Me dijo, yo estoy ahorita en mi casa. Dijo, no, no, no. Mañana temprano mi turno. Pero no se preocupen. Dijo, yo mañana voy. Y voy a ver que lo atiendan en primera hora. Era martes. Y gracias a Dios, al otro día tempranito se fue. ¿Cuál era el motivo que no lo atendí? Miércoles yo prediqué acá. En la tarde lo llamé. Y le dije, a ver, ¿cómo estaba? El hermano me dijo, no, diácono, ya lo hacían cesárea. Imagínate, si la doctora no interviene ahí, no lo atendían. Y esa mujer se podía morir. Se podía morir. Aleluya. ¿Quién vive? Y en el hospital te va a atender cualquier persona. Hay alumnos que salen de la universidad y le envían que vayan a hacer sus prácticas ahí. Y se van a practicar en tu cuerpo. Aleluya. En una clínica, no. En la clínica, ahí te atiende un doctor especialista. Y por qué la clínica hace eso, para que no pierda el prestigio. Porque cualquier mal testimonio, nadie va a ir a su clínica. Entonces, para que él no pierda su prestigio, siempre se trae doctores especialistas. Claro, ahí sí te van a cobrar. Entonces, es un consejo mío. Si a usted le falta la fe, alguna cosa, ándate a la clínica mejor. Ya. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y si no, mejor es confiar en Dios. Porque quiero decirles algo. Si la decisión de Dios es recogerte, quitarte la vida, nadie te va a salvar. Sépa lo eso. Si ya se llegó la hora que partas al más allá, nadie te salva. Pero si no es la hora que todavía mueras, de lo muerto Dios te puede dar vida. ¿Qué para Dios? Así son las cosas. Dios es el que mata y el que da vida. Si no, que a veces con el dolor, con la enfermedad uno entra en desesperación, si o no. Pues con tabonito, yo tengo fe en Dios. Oh, yo creo en Él, confío en Él. Pero el problema es el momento de la prueba. Y así al mismo Señor Jesús, lo pasó eso. ¿Qué será nosotros? ¿Sabe cuándo el Señor Jesús le faltaba la fe? En el momento que iba a ser entregado. Se fue a orar y ¿qué dijo? Señor pase de mí esta, esta copa. En otra palabra, Señor no permitas que me acontezca eso. ¿Por qué? Porque estaba en la carne. No quería, le dio miedo. Pero después agarró valor y dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí lo quemó el diablo. Señor, ayúdame. Si es tu voluntad, que vaya a la cruz, me voy. Y ayúdame. Y fue y venció. Ya, pero no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Ya. Este, por ahí va, hágase un voto. Aprenda. Hay que aprender el ejemplo de esa persona. Lo iban a operar, pero para que no lo operen. Hice un voto con Dios. Y gracias a Dios, Dios operó. Ya no lo han operado. Y hoy día trae su ofrenda. Porque Dios la respondió. Hágase un voto también. Dile Señor. Señor, si me sanas, otro día voy a traer una ofrenda para tu obra. Pero Señor, sáname. Quítame esta enfermedad. Quita este dolor de mi cuerpo. Y si usted me lo quita, yo voy a traer una ofrenda para tu obra. Y se va a gozar. Y se va a gozar. ¿Qué a mí ve? De repente no está enfermo. Pero tiene necesidad de alguna casa. Tiene necesidad de algún trabajo. Pídale al Señor. Señor, dile, dame un trabajo. Dame una casa. Y si usted me da, yo voy a traer mi ofrenda. Y Dios le va a dar. Aquí hay hermanos que han pedido casas. Han pedido carro. Y ahora bien, andan bien al carro. ¿Quién vive? A ver, sin mentir. Les hago una pregunta. ¿Cuántos le han pedido un carro? Y ahora tienen un carro a través del voto. Levanten su mano. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mira. ¿Cuántas personas están acá? Habrán unas 500. Aleluya. De las 500 personas, 10 han pedido un carro y ahora tienen su carro. Hasta hermanas han pedido su carro. ¿Se da cuenta lo que? Por eso que la gente viene acá, pues. Señor, ¿quiere un carro? Y Dios le da su carro. ¿Quiere una casa? Dios le da su casa. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Señor, dame un carro. No te va a dar una piedra. ¿O usted piensa que le va a dar una piedra? No. A ver, lea la Biblia. Este, San Juan 16, 24. ¿Quién puede? ¿Quién puede leer? San Juan 16, 24. Ahí veía fuerte. Nada. Aleluya. ¿Qué horas? Oiga, ustedes me mataron ya. Dispare. A ver. Allá. Se da cuenta. Hasta ahora nada, veis. Pedido. No han pedido nada. Si no han pedido nada, pero ahora piden. Pedir, dice. ¿Qué más dice? Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Usted, Señor, dame un carro. Ya está pidiendo. Y Dios le va a conceder. Y cuando usted tenga el carro, usted va a decir. Mi Dios me escuchó. Me respondió. Tengo mi carro. Y se va a gozar. ¿Quién vive? Está enfermo. Señor, sáname. El Señor le va a sanar. Ya estoy sano. Gracias a Dios. Señor me sanó. Y de repente hasta va a saltar, oiga. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. David cuando llevó el arca de Jehová. Y lo hizo llegar a Jerusalén. ¿Se gozaba o no se gozaba? Se gozó el hombre. Hasta se puso a bailar, a danzar. Aleluya. Ni se dio cuenta de lo que le estaba pasando por el gozo. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Te gozas y más fuerte te vas a volver. Más te va a aumentar la fe. Pero cuando están en una iglesia mundana, oran, Dios no los responde. La gente ahí tiene fe. No, le van a matar su fe. Se van a volver ateos. Se van a volver incrédulos. Eso es lo que le ha pasado a muchos religiosos. Los ateos, no es porque han creído en Dios. Ellos sí han creído en Dios, sino que oraron. Y Dios no los respondió. Entonces dijeron, no hay Dios. Y se volvieron ateos. Aleluya. ¿Quién vive? Pasen por ahí con los votos. Pasen. Hágase su voto. Hágase su voto. Señor, dile, dame un carro. Dame una casa. Dame, Señor, mi sanidad. Estoy enfermo. Aleluya. ¿Qué más puede pedir? ¿Quiere pedir un avión? Pídase un avión. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Los jóvenes quieren casarse. Hágase un voto para que Dios le dé una esposa. O la hermana quiere casarse. Es una joven. Hágase un voto para que Dios le dé un esposo. Pero no esté picando por ahí. No esté agarrando el celular para perturbar a los hermanos. No, no. Eso no se hace. Dejando de hacer eso, ora a Dios. Haciéndote un voto. Y Dios te va a ayudar. Aquel que pide, recibe. El matrimonio, ¿quién lo hizo? Dios. Y si el hombre le dice, Señor, quiero casarme. Dame una mujer. ¿Le dará a su esposa o no? ¿Ulterá a una piedra? No, Dios le va a dar a su esposa. Y si la mujer le dice, Señor, mira, ya estoy una joven. Ya tengo mis años. Quiero casarme. Necesito a mi esposo. Dios también le va a dar a su esposo. Pero si usted agarra el celular, está perturbando por los hermanos. Es pecado. Ahí el diablo te está engañando. De repente vas a encontrar marido. Pero va a ser para tu mal. ¿Quién vive? A su nombre. Pero cuando es de Dios, es para bendición. Ya póngase de pie, póngase de pie. Aleluya. Levante su mano, levante su voto. ¿Cuántos hacieron voto? ¿Hacieron voto o no? Aleluya. Yo también estoy haciendo mis votos. Vamos a orar. Ya, acá están mis votos. Vamos a orar. Levante arriba. Levante arriba. Oremos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias. Gracias, Señor, por su amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Acto al diablo, hecho fuera del demonio. Salga, satanás. Salga, diablo. Salga, demonio. En el nombre de Jesús. Amén. Guarda su voto. Los votos son de tremenda bendición. Acá, el que está delante, el diácono Manuel. Cuando llegó a la iglesia, no tenía nada. Aleluya. Pobre la miseria. Es así, diácono, ¿no? Sí, diácono, llegamos en angustia. No, no, no he tenido carro, viejo. ¿Qué tenía, una moto? Nada, diácono, no he tenido nada. ¿A nada? No. Pero yo le vi una moto, tenía una... ¿Cómo anda, esa moto, no tiene una Honda? ¿El y no sé qué? No, este, un Volkswagen me compré, pero era muy viejito, que en realidad, este, no, mucho consumía. Y lo andaba en la bajada sin combustible para el retorno. Ah, no era la moto. No era la moto, sino el Volkswagen. Sí, un escarabajo. Y bueno, después Dios me ha bendecido. ¿Hizo un voto? Sí, hice un voto y me obtuve en camión. ¿Cuánto hizo un voto para que Dios le bendiga? Me recuerdo que hice, creo, de 500 soles, porque ya es bastante tiempo. Hizo un voto, dijo, Señor, hizo un voto de 500 soles. Dios bendíceme. Y Dios lo bendijo y ahí compró su carrera. ¿Y ahora cuántos carros tiene? Unos cuantos, diácono. No, ya no, ni se acuerda ya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dios. Porque tiene muchos carros. Cada año, si no me equivoco, se trae cuatro, tres, cuatro buses. ¿Se da cuenta? ¿No? Sus vecinos dicen que le miran mal. Algunos piensan que está con dinero ilícito. Otros dicen, no, a las ofrendas de los hermanitos, para ahí lo acaban. El hermano vive su trabajo. Termina el culto, se va a su trabajo, él no recibe nada. Yo sí, con los hermanos que estamos aquí, tenemos un sustento. Pero él no, de lo contrario, trae sus ofrendas, su diálogo. Pero el diablo es diablo. Lo aborrecen. Hablan mal. Y se inventan cosas. Pero el Señor dice, gozados y alegrados, cuando por vuestra causa, os hablen mintiendo. Hablen mal, mintiendo. Entonces, el hermano, así, él llegaba sin nada. Dios sanó a su esposa, que canta ahora en el coro. Aleluya, y Dios le ha bendecido. Ahora es un empresario. Tres, cuatro ómnibus se trae al año. En la pandemia, como cuatro ómnibus se compró, la pandemia le dio más bendición. Y algunos en la pandemia se arruinaron, oiga. Hasta su casa, su carro lo vendieron. Pero el hermano no, el hermano más compró carros. Ese es tener a Dios. ¿Por qué a mí me? Y no solamente él, la mayoría. Gloria al Señor, por ahí no está el diácono Eliseo. Eliseo. Ahí está usted, digo, ciego, ¿no? Aleluya, ¿qué utilizabas para mirar? Lentes de contacto para poder mirar y hacer el deporte, Señor de Dios. Tenía un lente de contacto, ese lente le ponen adentro, creo que a la vista. Sí, adentro en la niña, un lente especial. Ya, y si se sacaba eso, ¿qué pasaba? No veía, Señor de Dios. No veía, estaba ciego. Así, digo, vino acá, oraron los hermanos. Y Dios la sanó. Ahora no tiene ni lente de contacto, ni lente normal, nada. Está sano y curado. ¿Se da cuenta lo que ellos hacen? Aleluya. Y el hermano también tiene su empresa, tiene sus carros. Todos los hermanos que buscan a Dios están bendecidos. Pobre es la persona que no busca a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Todos los que estamos aquí hemos llegado y hemos conocido a Dios por un milagro. Por un milagro. Si yo no había visto milagros, yo no estuviera acá, yo siguiera siendo católico. ¿Para qué me voy a convertir a un, a una iglesia o al evangelio, un evangelio de palabras? ¿Me entiendes? Yo no creía en el evangelio. Yo era católico y bien sembrado. Todos los domingos iba a la misa. Yo me convertí al evangelio por las señales. Y me di cuenta que se hablaba conforme a la Biblia. Por eso me convertí. Y usted también haga lo mismo, pues, ya. Y ahora sí, vamos a ver. Vamos a orar para que Dios haga señales. Pasen los enfermos acá. Pasen, pasen. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el día con Alejandro, ¿cómo llegó a la iglesia? ¿Todo bien o por qué? ¿Algún motivo? Mi hijo se enfermó, sirvo de Dios, este, a gravedad de muerte. Y después de una oración, mi hijo resucitó sonriendo y sano hasta el día de hoy. ¿Estaba muerto a la cuenta? Sí. ¿Se da cuenta? Y ahí, 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 ahí el policía, ahí el policía creó en Dios. Hay un Dios vivo. Oraron, alguien oró por su hijo, su hijo resucitó. Y viendo ese milagro, se convirtió en el evangelio. Si yo le pregunto a todos, todos tienen una experiencia con Dios. Ellos, ellos no han venido acá porque lo han engañado o lo emocionaron, lo endujeron. No. Ellos vinieron acá porque, aleluya, están aquí con nosotros porque han tenido una experiencia con, con Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y Dios va a hacer algo también hoy día con usted. Aleluya. Vamos a orar ya. Van a orar. Pasen, pasen todos los enfermos. Van a orar ya. Señora, vas a orar. Señor, sáname. Cúrame. Quítame el dolor. Quítame la enfermedad. ¿Ya? Y si es posible, sácate tu gorro. No te tapes la cabeza, pe. No te tapes la cabeza, pe. Ahora, así nomás. Aleluya. Aquí nadie va a murmurar. Nadie. Somos hijos de Dios. ¿Y quién no está enfermo? ¿Me entienden? Gloria a Dios. Ora a Dios. ¿Ya? Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Bendito sea Dios. Levante su mano. Levante su mano. Vamos a orar. Vamos a orar. Díjuto conmigo. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias Dios mío, aleluya, te alabo, te adoro Señor En espíritu, en verdad, la gloria, la honra para ti Manda fuego Señor, oh Dios mío, clina tu oído Escucha mi clamor, escucha mi oración Respóndeme Señor, ayúdame a hacer tu voluntad Dios mío, enséñame a pelear, enséñame a pelear la batalla Enséñame a pelear contra Satanás, tú eres mi Dios Que adiestras mi mano, mis dedos para la batalla Pon tu mano Señor en tu escudo, pon tu mano Señor en tu espada Pon la espada en tu mano, pon el pavés en tu mano Levántate y pelea a mi favor, oh Dios mío, manda fuego Manda poder de Dios, manda tu espíritu santo Quémalo Señor en la brujería, quema la hechicería, quema la macumbería Póngase a orar, todos orando, todos orando Gloria, gloria a Dios Orando, orando, colaboradores, póngase a orar Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quémalo al diablo, quémalo, quémalo demonio Señor Quema la brujería, quema la hechicería, quema, 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 quema Señor El diablo no va a poder soportar, el diablo es un ser derrotado Atormentalo Dios mío, atormenta a los demonios, atormenta a la brujería, atormenta a la hechicería Quema Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Han saliendo, han saliendo demonios, han saliendo la brujería, han saliendo la hechicería Han saliendo la macumbería, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Manda fuego, manda fuego, manda fuego Señor Manda fuego, fuego celestial, fuego que consume, fuego que quema Quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema las enfermedades, quema los tumores Señor Abre los ojos a los ciegos, abre los oídos a los sordos, abre la boca al mudo Hace caminar paralítico, hace caminar ahí, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Quémalo, quémalo, quémalo Señor Jesús, quémalo al diablo, quémalo demonio Señor Quema, quema, quema el ser Jesús, salga diablo, salga demonio Grita no salga, grita no salga diablo Agarra, agarra Quema Jesús Quema Jesús Ollente escucha, así gritan los demonios En la iglesia pendejos está la cosecha, así se les espera el diablo Escucha oyente Gloria, gloria a Dios, es el poder de Dios oyente En la iglesia pendejos está la cosecha, no solamente hay palabras, hay poder de Dios Salga diablo, salga diablo Salga por tierra, gloria, gloria a Dios Ponga la mano ahí, ponga la mano ahí Orando, orando Señor, asaliendo, asaliendo los demonios Asaliendo la brujería, asaliendo la hechicería Asaliendo la macumbería Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Quema más, quema más Quema más Señor Jesús Quema más, quema más Salga, salga Salga los demonios Salga la brujería Salga la hechicería Salga demonio suelta esa mujer ahora, salga y demonio, gloria, gloria a Dios cuidado, 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 cuidado colaboradora, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, gloria, gloria a Dios salga Satanás el fuego te consume la espada de Jehová contra ti Jesús es mi capitán Jesús es mi rey Jesús es mi salvador, gloria a Dios quema, 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 quema van saliendo, van saliendo demonios van saliendo demonios, van saliendo salga la enfermera salga la brujería, salga la hechicería gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya Jesús es mi rey, Jesús es mi capitán diablo está derrotado has perdido la batalla estás derrotado Satanás en el nombre de Jesús gloria, gloria a Dios quema, quema, quema quema, Señor Jesús, quema, Señor Jesús quema, Señor Jesús quema, quema, quema señora, pasa acá gloria a Dios, gloria a Dios Señor Jesús, ten misericordia tenga piedad Dios mío tenga compasión en esta mujer libera, Señor, libera quema al diablo salga Satanás salga por tierra gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios hay poder, hay poder hay poder en Jesús hay poder en Jesús gloria, gloria a Dios pasa acá, señora pasa acá, pasa acá gloria, gloria a Dios pasa adelante gloria a Dios, gloria a Dios ten misericordia esta mujer libera, Señor, libera oro, Señor para que sea sanada para que sea curada para que sea liberada de la brujería y hechicería libera, Señor, libera quema al diablo salga demonio salga vas por tierra, diablo a partir de la brujería salga demonio salga este cuerpo salga Satanás gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios mío Dios mío opera, opera opera, Señor opera, opera, Señor quema la brujería quema la hechicería utiliza el colaborador utiliza el diácono utiliza las colaboradoras utiliza el Señor diablo te va suelta esa mujer suelta esa mujer ahora gloria a Dios gloria a Dios colaboradora trae esa mujer el chompa amarilla gloria a Dios gloria a Dios tráelo para acá tráelo para acá tráelo para acá gloria a Dios hoy mirando mirando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya otro demonio otro demonio por acá otro demonio que se ha manifestado y una mujer quema a Jesús salga diablo salga gritando arroja la brujería arroja la hechicería vamos arroja la brujería échale fuera, fuera échale para afuera gloria, gloria, gloria a Dios quema, quema, quema quema el Señor Jesús arroja la brujería arroja la hechicería diablo te vas te vas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús échale para afuera échale para afuera cae por tierra cae por tierra devolio cae por tierra cae por tierra diablo salga cae por tierra salga diablo salga devolio cae por tierra cae por tierra devolio en el nombre de Jesús salga nombre de Jesús gloria, gloria a Dios gracias bendito Padre gracias Señor por su amor gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús gloria a Dios gracias Señor, amén arroja la brujería arroja la hechicería échale para afuera diablo arroja la brujería arroja la brujería diablo échale para afuera, déjale a esta mujer libre déjala en el nombre de Jesús demonio, cae por tierra satanás, déjala libre esta mujer celga celga satanás échale para afuera la brujería en el nombre de Jesús celga diablo, celga satanás en el nombre de Jesús amén mira las personas como caen al piso esa mujer que está con un gorro parece que tiene cáncer alguien su familiar quien es su familiar de la señora tu familia que tiene ah hable, que tiene su familiar cáncer tiene aleluya bendito sea Dios son demonios son espíritus inmundos mire esa mujer ahí sale diablo gritando Jesús te derrotó tú eres un ser vencido diablo la espada de Jehová contra ti diablo pronto se acaba tu tiempo y te vas a ir al lago que arde con fuego y azufre a ser atormentado día y noche la Biblia dice juntamente con la bestia y el falso profeta ahí te vas a ir diablo por tonto sale gritando llora sale gritando grita más grita más más fuerte se da cuenta es el diablo que grita esa persona por eso al principio le dije acá usted no está en cualquier iglesia esta es la iglesia de Dios ya usted ve acá un hombre predicando pero yo no estoy haciendo gritar al diablo es Dios con su espíritu porque Dios ha prometido donde están dos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio de vosotros una recomendación usted que es una mujer no te pongas pantalón oye diablo a donde va a ir la mujer que se pone pantalón habla habla más claro y para que has engañado a la mujer que se ponga pantalón oye diablo hay pastores dicen que el pantalón no es pecado con quien ese pastor que dice que el pantalón para la mujer no es pecado habla habla tú lo haces hablar así y acá por qué gritas quien te está quemando quien te está quemando oye diablo habla quien te está quemando quien está aquí quien está aquí no quiere hablar el diablo sabe Jesús está aquí se acuerda pastor que dice que el pantalón para la mujer no es pecado que dice el diablo habla por su boca el diablo quien más va a hablar si la biblia dice santificaos cuerpo alma y espíritu pantalón es para el hombre que tal te parecería usted que es una mujer que lo veas a tu marido de falda que diría usted que eso es normal no pues sería un afeminado si uno dejaría de llamarse hombre claro como siendo hombre se va a poner pantalón o perdón poner falda y una mujer como se puede poner pantalón si el pantalón vestimenta el hombre oye diablo estás derrotado de quien son los brujos de quien son los brujos habla y a dónde lo vas a llevar aleluya en el nombre de Jesús demonio salga salga demonio salga ese cuerpo salga satanás salga diablo reprende 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 el diablo levante su mano gloria 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 dios señor jesús misericordia señor jesús ten piedra ten compasión libera 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 mándale la espada de dos filos químalo al diablo derrota a la sataná salga demonio salga salga demonio salga ese cuerpo salga esa mujer salga diablo en el nombre de Jesús terrible el diablo y sigue luchando demonio salga aleluya que terrible como la gente se llena de demonios y algunos piensan que es preparado mira esta mujer ahí salga demonio abra sus ojos levántese 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 aleluya levántala para acá colaborador levántese levántese vamos a ver si el diablo sigue luchando está derrotado levántese toda la mano gloria 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 Abajo. Profundidad del infierno. ¡Sé! ¡Sé, demonio! Déjala que... ¡Sé, demonio! ¡Sé, demonio! Déjala que caiga. Esta colaboradora. ¡Sé, demonio! Abre tus ojos. En el nombre de Jesús. Abre tus ojos. En el nombre de Jesús. Levata. Abre tus ojos. Levata. ¡Qué terrible el Dios! Ahí la dejamos. Señor va a liberar. Va a hacer una oración más. Levata tu mano arriba. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor Jesús, dé misericordia. Señor Jesús, tenga piedad. Libera, 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 Señor. Libera, Dios mío. Libera, libera, libera. Echo fuera al diablo. Echo fuera, demonio. ¡Sé, demonio! ¡Sé, demonio! ¡Sé, demonio! ¡Sé, demonio! ¡Sé, demonio! Y el nombre es el Jesús. Aplausos contentos para Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Y Él me libertó, Él me libertó. O rompió las cadenas de la esclavitud. Y o siento la gloria de mi Señor. Porque Él me libertó, Él me libertó. Porque Él me libertó, Él me libertó. Aplausos contentos para Jesús. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Sama, diablo! ¡Selga, Satanás! En el nombre de Jesús. Tu lugar es para abajo del infierno. ¡Selga, demonio! ¡Selga, Satanás! ¡Amén, Jesús! ¡Abra los ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Sigue por ahí! Déjala ahí que se libere a pocos. Vamos a dar tres glorias a Dios. Y va a buscar su enfermedad. Va a buscar su dolencia. Levante su mano. Dígan, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aplauso contento para Jesús! ¡Aplauso contento para Cristo! ¡Bendito sea, Señor! ¡Amén! ¡Ya! Busque la enfermedad, la dolencia que tenía. ¡Abre, busque su dolencia! Busca tu dolor. ¿Qué es lo que tenía? Señora, busca tu dolor. ¿Cómo estás? Ya no hay dolor. Acérquese acá. A ver, pregunten colaboradores por ahí, ¿cómo estás? Voy a conversar acá. ¿Su nombre? Marta Garay. Hable más fuerte. Marta Garay. Cuenta el milagro que acaba de recibir hoy día, miércoles. ¿Cuánto estamos hoy día? 27 de marzo del año 2024 en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca. ¿De qué se sanó? De toda enfermedad. De toda enfermedad. ¿Quién le dolía? Mi vientre, mi estómago, mi barriga. ¿Su barriga? Sí. ¿Qué más? Mi cabeza. ¿Cuánto tiempo así? Tiempos ya, dos años más ya. Hemos orado por usted. ¿Ahorita cómo estás? Bien. ¿Hay dolor? No. No. No, no, no. Ya no hay dolor. No. ¿Quién lo sanó? Cristo. ¿En qué iglesia? La Pentecostal, la cosecha. En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Aplauso contento para Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Siga adelante, ¿ya? A ver la señora. Venga acá. ¿Su nombre? Norma Tello Guevara. Cuenta el milagro que acaba de recibir hoy día, miércoles, 27 de marzo del año 2024. ¿De qué se sanó? Hoy día he venido con dolor de barriga nada más, pero ya me pasó. Lo que yo vengo es a dar mi testimonio por lo que vine el domingo de la cena. Vine para que me oraran por una enfermedad que tenía, un accidente que tuve y me dolía el cerebro, mi cabeza, todo mi cuerpo. El domingo vino usted acá a la campaña, ya con el pastor Walter Gómez Asensio que estaba acá. ¿Usted se había accidentado? Sí, yo me había accidentado y hasta tengo la herida en la frente, pero vine para que me oraran y yo no podía hablar mucho, me caí. ¿Qué le dolía? Mi cerebro, mi cabeza y todo mi cuerpo, estaba muy mal. ¿Y a causa de ese accidente ya no podía ni hablar? No podía ni hablar y después que me oraron yo me sentía temblando y no podía hablar, entonces yo prometí volver el día de hoy a dar mi testimonio. ¿Y ahorita? Y ahorita yo estoy completamente sana y curada. ¿Quién hizo el milagro? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia pentecostal La Cosecha. ¿Está contenta? Estoy feliz, estoy muy contenta porque... Contenta porque Cristo le devolvió la felicidad. ¡Aplauso contento para Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Bendito mi Dios, mi alma te alaba! ¡Gloria a Jesús! ¡Qué tremendo milagro que acaba de recibir la mujer! Acérquese acá. ¿Su nombre? Clodomira Cotrina. Cuenta el milagro que acaba de recibir la mujer hoy día miércoles 27 de marzo del año 2024. ¿De qué se sana usted? Todo mi cuerpo me dolía ya. Dos veces que venía ya estoy sana ya. Segunda vez que viene. Vino con dolor en todo su cuerpo. ¿Cuánto tiempo, señora, sigue enferma? Dos meses, quince días. Dos meses, quince días. Hemos orado por usted. Después de la oración, ahorita queda sana y curada. Sí, sana, estoy sana y curada. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Costa La Cosecha. ¡Dios le bendiga! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso contento para Jesús! Milagro, sanidad en la iglesia pentecostal La Cosecha. El evangelio no es solamente palabras. El evangelio es poder de Dios. Seguimos conversando. ¿Su nombre, señora? Fernandina Chukiruna. Acérquese más, acérquese más y hable más fuerte. ¿Ya se sanó? Sí, esto me operaron en el hospital y estaba con un dolor fuertísimo ahorita. Pero ya vine para que me oren y ya pasó el dolor ya. ¿Le operaron? Sí, me operaron. ¿En el hospital? En el hospital. ¿De qué? De mi brazo que me he roto. ¿A sufrir accidente? Sí, me he caído. ¿Se cayó? Sí. ¿Y se rompió su hueso? Sí, se rompió mi hueso, se fue el codo, todo. Pero vine con un dolor, estaba doliéndome. ¿Le operaron en el hospital? Gloria al Señor. ¿Pero el dolor seguía? Sí, el dolor seguía y ahora ya no me duele. ¿Ya no le duele ahorita? Sí, lo puedo mover ya. ¿Ya lo puede mover? Sí, lo puedo mover y ya no me duele. ¿Ya no le duele? Ya no me duele. O sea que ese dolor era terrible. Sí, ese dolor ahorita era terrible, no podía manejarlo mi mano, pero ahorita ya no me duele. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor. Porque Dios comenzó a operar. Sí. ¡Aleluya! ¡Aplauso contento para Jesús! ¡Aleluya! ¡Mira la señora hace palmas! ¡Su brazo la tenía roto! ¡Aleluya! ¡Ahora Cristo la sanó! ¡Aleluya! Dios hizo el milagro en su vida. ¿Se da cuenta de lo que Dios hace? ¡Hace maravillas! ¡Aleluya! Señora, ¿estás contenta? Sí, muy contenta. ¿Seguirá visitándonos o ya no? Sí, voy a seguir visitando. ¿Ha sido católica? ¿Qué ha sido? He sido católica, he sido evangélica, me regresé al mundo y ahora he regresado. Y ahora busque a Dios aquí de todo su corazón, ¿ya? Si me buscares de todo vuestro corazón, me hallaréis, dice el Señor. ¡Aplausos contentos para Jesús! ¡Que Dios los bendiga! ¡Venga para acá! ¿Su nombre? Luis Chukilín Cotrina. Cuenta el milagro que acaba de recibir esta voz hoy día, miércoles 27 de marzo del año 2024, ¿de qué el Señor Jesús le sanó? He venido con un dolor de cintura y ya estoy sano, ya no me duele ya. Vino con dolor en su cintura. ¿Cuánto tiempo con ese dolor? Ya estoy varios tiempos ya en el trabajo, me incomoda para trabajar, pero ahora estoy sano ya. ¿Después de la oración se siente sano y curado? Sí, sano y curado. ¿No hay dolor? No hay dolor ya. ¿Quién lo sanó? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha. En la iglesia Pentecostal La Cosecha, Cristo la sanó. Aplauso contento para Jesús. Regrese a su lugar. Cesarón, acérquese, acérquese. ¿Su nombre? Talita, Llanos Cortés. Ya se sanó hoy día miércoles, estamos 27 de marzo del año 2024. ¿Ya se sanó usted? Sí, pastor. ¿De qué? Estaba con dolor de cabeza, dolor de riñones, pero estoy sanado, sí. Usted vino con dolor en su cabeza y dolor en sus riñones. ¿Y ahorita? Estoy sano y curado. Sano y curado. Aplauso, aplauso contento para Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios lo bendiga. Regrese a su lugar. Aleluya. Acérquese, acérquese, acérquese acá. Aleluya. Venga, 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 venga. ¿Su nombre? María Angélica, le me echó. No escucho nada, hable más fuerte. ¿Cómo se llama? María Angélica. María Angélica. ¿Ya se sanó todavía? Ah, aún siento un alivio. Ah. Siento un alivio. ¿De qué estaba sufriendo usted? De muchas cosas. Pero hable fuerte, no le escucho nada. La gente también no le escucha. Y los oyentes, no le van a escuchar. Yo quiero grabarles su testimonio para que la gente escuche. Y si hay alguna persona que está como usted, que se venga acá también a recibir el milagro. Haya, acérquese acá. Más acérquese acá. ¿De qué estaba sufriendo? De muchos estrés y mucho alivio. ¿Qué le dolía? El estómago y el corazón. El corazón. ¿Cuánto tiempo así? Desde los 12 años. Desde los 12 años. ¿Cuántos años tiene ahora? 26. O sea que 24 años así. Ah. 26 años sufriendo. ¿Desde cuántos años sufrió usted? 16 años. ¿Y ahora tienes? ¿Cuántos años tiene ahora? 26. Por eso le digo, 24 años sufriendo con enfermedad. ¿No se fue al doctor usted a hacerse curar? Sí. ¿Sí? Este, no encontraron nada. No encontraron nada. Y hemos orado por usted ahora. ¿Cómo está ahora? Un poco mejor, mucho mejor. Ah. Estoy mucho mejor. ¿Hay dolor en tu cuerpo? No solamente escalofríos, nada más. ¿Eso le va a pasar? Ya. Siga adelante. Gloria al Señor. Y búsquenle a Dios de todo corazón. ¿Ya? Dios le bendiga. Fuerte aplauso. Contento para Jesús. Y el hermano. ¿Ah? Ya. Ya puedes caminar. Sí, ya puedo caminar. Pero todavía no caminas bien. Ahí camina por ahí. Cuando caminas bien. Ahí das tu testimonio. Ya. Cuando corres, saltas, ahí das testimonio. Cristo besando. A recibir parte del milagro, pero todavía coge. Aleluya. Aplauso contento. . Gracias por ver el video.